La tuberculosis es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que en los últimos años ha tenido un repunte en nuestro país a raíz de la pandemia, con cuadros de resistencia a los tratamientos. Se acaba de conformar ahora en diciembre pasado una asociación nacional de estudio para la tuberculosis y ahí se trabajan varias líneas de investigación, algunas que tienen que ver desde el desarrollo de nuevas vacunas hasta el manejo de modificaciones al tratamiento con los antibióticos que se administran, incorporación de nuevos antibióticos, hasta estudios más de investigación básica que es lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Roberto Centeno Cuevas, investigador en salud pública de la Universidad Veracruzana, destacó que en el laboratorio se encargan de hacer estudios genómicos de microbacteria para diagnosticar resistencia, al tiempo de ver similitudes, entre otras, ya que algunas son más agresivas. Hay unas variantes que son muy tranquilas, responden bien, y hay otras que son muy fuertes, muy agresivas y que responden mal al tratamiento o que desarrollan resistencia. En tuberculosis pasa lo mismo, entonces nosotros hemos desarrollado en el laboratorio herramientas que nos permiten caracterizar estos diferentes tipos de micobacteria y saber a qué nos estamos enfrentando en un paciente. De esta forma, saber cuál será el manejo y control sobre el paciente, ya que en México, según los últimos datos, se tienen más de 24 mil casos de tuberculosis, por lo que la recomendación es que en caso de tos persistente por dos semanas, fiebre por las noches y baja en el peso, en donde la atención es prioritaria, por lo que diagnóstico y tratamiento será gratuito. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.